Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy estrenamos serie en la que vamos a hablar de mi top de camisetas favoritas del Real Madrid en el siglo XXI. Me he visto todas las equipaciones locales y visitantes del conjunto blanco desde la temporada 2001 hasta la temporada 2020-2021 y he decidido hacer mi top, así que quédate a verlo. La pregunta del vídeo de hoy es de qué año es esta camiseta. Al final del vídeo lo voy a decir, así que sin más, vamos a empezar. Y comenzamos hablando de la primera temporada que he analizado, la temporada 2000-2001 y en este caso me quedo con la equipación local que hizo Adidas para el Real Madrid para esa temporada, el nuevo siglo. La verdad es que me encanta, me encanta esta equipación. En blanco se ve antigua, se ve retro, majestuosa. Fijaos en ese cuello en azul, creo que queda genial. Y luego también lo que más destaca, evidentemente, son los costados con esa línea aquí en azul oscuro. Luego también aquí le meten una especie de gris, queda bastante raro, pero desde mi punto de vista es genial. Y la publicidad de Teca en ese azul oscuro, ese color secundario, queda también muy muy bien. También las tres áreas de Adidas, esta camiseta retro, la verdad es que me flipa. Decidme en comentarios a vosotros qué os parece, pero para mí es verdad que podía haber estado un poquito más arriba porque se ve muy retro, se ve muy guay, pero bueno, aún así la he decidido meter en este quinto puesto porque para mí hay cuatro que las superan. Vamos ahora con la temporada 13-14, la verdad es que bastante reciente. Si os acordáis, esta camiseta ya la vimos en este vídeo que os dejo por aquí, de las 10 últimas camisetas del Real Madrid. Vemos una camiseta entera en blanco, pero fijaos en el cuello, ese azul clarito, ese azul oscuro creo que queda muy bien. Las pretinas están bien aprovechadas. El win-win creo que queda bastante bien. Ahora que estoy acetiendo el vídeo y veo las dos camisetas, quizá la retro moló un poquito más. O sea que podríamos intercambiar los puestos, pero bueno, si esta camiseta de la temporada 13-14, como digo, está muy bien aprovechada, está muy bien integrada, creo que es algo distinto con lo que venía haciendo el Madrid y de hecho lo analizamos en ese vídeo, como digo, y por eso para mí esta camiseta de la temporada 13-14 merecía estar en el puesto número 4. Os tengo que confesar que esta segunda equipación, creo que es, si me equivoco, corregidme, de la temporada 2008-2009, no me gusta tanto en cuanto a template, es decir, en cuanto a lo que es la base de la camiseta, simplemente está aquí por los colores. Ese tono de azul, ese tono de azul a mí, es como que me da paz, pero a veces me da fuerza, me da energía, me da electricidad, además la combinación con ese azul clarito en el cuello, las dos líneas que salen aquí creo que quedan muy bien. Es cierto que el adidas en el medio no me gusta mucho, lo hubiese preferido aquí, pero no sé, como digo, esta camiseta es verdad que en cuanto a lo que es el concepto no me gusta mucho, pero es que por los colores tenía que meterla en el tercer puesto. Antes de pasar a la medalla de oro y a la medalla de plata, te recuerdo que tú en comentarios me puedes dejar tu top, que es muy importante que tú participes y que me digas cuáles son tus favoritas, así que dale cañita a los comentarios y vamos ya ahora sí con la medalla de plata. Y en la medalla de plata encontramos esta camiseta, en este caso de la temporada 2017-2018, equipación visitante, espero que lo hayas acertado en los comentarios, seguramente que sí, porque eres muy listo y es verdad que es una camiseta muy muy básica, que usa solo dos colores como son el negro y ese azul cian, pero es que para mí con eso me vale, o sea, con una buena combinación de colores las camisetas son muy bien, el negro como principal siempre defendido y queda genial y luego el azul cian le aporta ese toque y creo que queda genial, creo que queda muy muy bien y por eso para mí esta equipación merecía estar sin ninguna duda en el segundo puesto. Y vamos ya con la primera equipación, antes de analizarla te recuerdo que puedes dejar un like, que te puedes suscribir al canal y que puedes activar la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo. Si veo mucho apoyo en este vídeo, posiblemente dentro de un par de semanas haga lo mismo que en este vídeo, pero con las equipaciones del Barça. Así que muchos likes y también déjame en comentarios qué más equipos quieres ver en este caso para esta serie, que creo que está bastante interesante. Y ahora sí vamos a analizar esa segunda equipación del Madrid de la temporada 15-16. Como estáis viendo, las equipaciones principales, las blancas del Madrid, se me quedan muy sosas, pero creo que Adidas, porque es que Adidas lleva con el Madrid desde que yo nací prácticamente, hace las cosas muy bien en la segunda y la tercera equipación, aunque son bastante básicas. En este caso a mí me flipa ese color azul oscuro, me gusta un poquito más el azul oscuro que el negro que estáis viendo aquí y luego el color secundario, ese azul así como más clarito, creo que queda muy muy bien. Al igual que en esta equipación vemos el escudo monocromático, pero sí que esta que estáis viendo en pantalla, desde mi punto de vista, respira un aroma un poco más juvenil, un poco más fresco, por así decirlo. Es verdad que esta negra es como más majestuosa, es como más, no sé, más mayor, por así decirlo. El negro te evoca un poco más a sabiduría, ¿no? Por lo menos a mí me recuerda a algo más adulto, más, no sé, y este azul oscuro me resulta algo más vivo y por eso me gusta más, sobre todo por el tono del color secundario, me gusta más ese azul que el azul cian, por ejemplo. Pero bueno, estas son opiniones, ya lo sabéis, y en comentarios, como digo, me podéis dejar las vuestras. Para mí esta es la mejor, pero para vosotros, ¿cuál es la mejor equipación del Real Madrid en el siglo XXI? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de leerte. Así que hemos llegado al final del vídeo, te recuerdo que si no lo has hecho ya, puedes dejar un like, te puedes suscribir aquí a mi izquierda y también puedes seguirme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo. Aquí debajo te voy a dejar un vídeo donde analizamos las 10 últimas camisetas del Real Madrid. Ha sido un placer tenerte aquí, dale mucho apoyo para que dentro de poco repita el segundo episodio de esta serie y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!